hola buen día para todos en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo purgar el sistema continuo de tintas de esta impresora que es una Epson L5190 el cual se debe realizar cuando hay una mala impresión y con la limpieza de cabezales no se soluciona entonces los voy haciendo como cómo se debe hacer y les voy explicando lo primero que debemos hacer es levantar el panel frontal hasta lo que más se pueda hasta ahí y después vamos a mirar en la parte de acá abajo continuamos ahí ya estando en la parte de acá debajo ubicamos este tornillo que se encuentra aquí y lo retiramos y del lado izquierdo también ubicamos este otro tornillo que se encuentra aquí sacamos y tenemos que fijarnos que este sticker lo podamos despegar un poquito sin que se dañe porque si la impresora tiene garantía y le quitamos este sello y lo rompemos hay la posibilidad de que la impresora pierda su garantía la levantamos hasta que pase este tope de aquí ahí y ya queda lista pues porque si nuestra cinta va a agarrar la parte de acá abajo y no vamos a poder levantar el escáner entonces continuamos con la otra parte ya habiendo quitado los dos tornillos de debajo y la cinta o este sticker haberlo despegado un poco podemos levantar esta parte de aquí así y colocamos este destornillador aquí donde pueda apoyarse sin aquí encima voy a mostrar un poquito que se puede apoyar aquí ya que no se vaya a caer y ahora pues ya tenemos acceso al sistema continuo que es donde vamos a trabajar bueno ahora ya teniendo acceso a esta parte de los cartuchos tenemos que sacar esta banda y la quitamos primero de esta parte ahí y después tenemos que zafar estos seguros corriendo la la cinta hacia la parte derecha y ella saldrá entonces la empujo y de último sale este que lo quitamos hacia arriba hacia así y listo ahora esto va a quedar ahí no importa y tenemos que ir sacando cada uno de estos cartuchos no sé si ya lo han visto en otros de mis vídeos desmontamos de esta parte de las mangueras para tener más flexibilidad para trabajar y así puedan salir mejor los cartuchos vamos a conseguir una jeringa como esta que la podemos ubicar en una farmacia es de 5 mililitros aquí está la medida y le vamos a quitar esta rosca de encima y nos va a quedar de esta manera esta es una jeringa que yo utilizo desde hace rato y pues este es el propósito de la jeringa que quede así la verdad casi no importa que tan que tanta capacidad tenga sino que este es como un nivel con el que se puede trabajar fácil y empezamos a sacar uno por uno entonces como pueden darse cuenta miren que hay espacios en blanco que es donde falta tinta y a veces es cuando no hay suficiente suministro de tinta es que ya no imprime incluso cuando la compran y imprimen bastante bastante a veces este depósito se queda sin tinta y como el vacío y viene la manguera desde acá va a llegar tinta hasta por aquí no más y a veces la tinta se queda por acá y por eso es que a veces la limpieza de cabezales no funciona entonces lo que debemos hacer es en este caso esta impresora es nueva y pues quiero que siempre vaya a funcionar durante mucho tiempo y le vamos a llenar todos sus espacios de 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 tinta entonces lo que debemos hacer es introducir la jeringa por aquí y extraer el aire ahí miramos que se va llenando pero quedan unas burbujas acá entonces tenemos que viarlas hasta acá y después hasta acá para poder sacarlas completamente y aquí falta una burbuja pequeñita la mandamos hacia acá golpeamos un poco y la guiamos hasta donde queremos esta jeringa como la ven está contaminada está con negro si la jeringa estuviese limpia yo hubiera podido utilizar la jeringa para nuevamente introducirla acá en la tinta pero pues como no como está contaminada entonces no lo voy a hacer utilizamos una servilleta para limpiar aquí y ya podemos retornar el cartucho donde estaba si quiero puedo utilizar la misma jeringa como está aquí y hacerlo después con el magenta como solamente voy a succionar no voy a contaminar este color entonces nuevamente miren como éste casi no tiene nada de tinta vamos succionando bajamos la tinta porque están las burbujas y acabamos de succionar todo limpiamos un poco y lo incrustamos aquí nuevamente si la jeringa estuviera más limpia la verdad podemos llenarlo de tinta y volver a introducir en los botes y volver a introducirla en los tanques y listo y lo hacemos con todos los colores en este caso yo la verdad esos restos de tinta poquitos los voto porque de igual manera la la tinta epson es muy económica es muy barata y es de buena calidad bueno aquí en el negro es difícil mirar dónde están las burbujas por tanto hacemos la simulación y cuando no salga tinta pues ya dejamos ahí quieto esto ayudará que siempre haya suministro de tinta en los cartuchos después de los tanques ya cuando hayamos terminado su proceso tenemos que organizar las mangueras en sus guías yo me ayudo con un poquito de aceite hecho aquí y les he hecho aceite aquí poquito y las organizó por aquí para que entren más fácil digamos bueno esto aquí no importa que se nos ensucia entonces que el trabajo quede bien hecho ahora colocamos esta pasta recuerden que primero es esta de aquí la colocamos en este la bajamos y ahora tenemos que encajar este y este empujamos hacia abajo y la hablamos a la izquierda y ahí ya que va a quedar y después empujamos este aquí para que se meta en esta parte y quede bien asegurado tenemos que fijarnos que esto quede recto si esto no está recto se puede ir de lado y se puede trabar las mangueras entonces si de pronto está torcido tenemos que nivelar con empujando de acá de acá y así hasta que quede recto entonces ahí se puede decir que ya quedó listo este proceso lo podemos hacer si la impresora es nueva después de haber sacado ya el primer test de inyectores porque si el primer test de inyectores no sale correcto ya tenemos que comunicarnos con servicio al cliente soporte técnico de epson para que nos dé una respectiva garantía en cuestión del cabezal o sea este proceso solamente tenemos que hacerlo si la impresora es nueva que todo haya funcionado correctamente también lo podemos hacer por ejemplo si la persona se olvidó de cargar las tintas y le dio a iniciar a la impresora y esto se cargó sin nada entonces podemos hacer esta carga manual se puede decir para que ella tenga suministro de tinta también lo podemos hacer cuando a veces la persona se olvida de llenar la tinta o sea va imprimiendo va imprimiendo se le acaba la tinta y cuando de repente es que ya no está imprimiendo le cargan la tinta y mire que si le cargas la tinta en los tanques entonces esta parte de aquí todo esto va a estar sin tinta entonces no va a servir de nada tenemos que llenar los tanques de tinta y hacer este purgado para que pueda haber suministro de tinta entonces esas son las ocasiones en las que podemos hacer este purgado bueno esta parte hasta ahí y ahora sí vamos nuevamente a ensamblar la impresora ahora sí nuevamente pues ya quitamos este destornillador de aquí y cerramos la tapa tenemos que estar pendientes de esta tapita que si está arriba no va a cerrar gol va a golpear ahí por tanto tenemos que tenerla abierta entonces ahí ya la podemos cerrar tenemos que mirar que encaje todo esto ya cuando esté cerrada ahí podemos ya cerrar esta parte de aquí podemos pegar ya nuevamente el sticker lo pegamos y si de pronto la impresora ya no tiene garantía de igual manera ese sticker lo podemos quitar completamente pues para que no nos vaya a estorbar en el momento de hacer el purgado ahora nuevamente vamos a la parte de abajo y colocamos los tornillos los que quitamos que son este del lado derecho y este que está del lado izquierdo y ahora ya podemos bajar el panel y ya está lista para poder funcionar la impresora conectamos la impresora les recomiendo que hagamos unas dos limpiezas de cabezales seguidas y probemos con un test de inyectores si la impresora ya es usada y tiene defectos de impresión y haces el purgado para ver si soluciona y no se soluciona después de hacer el purgado hacer las dos limpiezas de cabezales entonces quiere decir de que el inyector puede tener problemas está tapado y ahí sí ya viene es el lavado de inyectores que es otro cuento ya bueno hasta aquí el vídeo espero que yo haya podido ser muy claro con todo lo que les comenté en el vídeo espero que me hayan entendido comenten si les funcionó si no les funcionó si te gustó el vídeo dale me gusta suscríbete al canal porque seguimos subiendo más material de este contenido ya sea de portátiles computadores impresoras el canal es muy nuevo todavía me falta mucho por aportar al canal entonces suscríbanse al canal para que estén enterados de todo lo que se viene de cuestión de reparaciones y mostrando estos artículos espero que estén bien y chao y